Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Lamentablemente la semana comienza con otro accidente de tránsito en el acceso al barrio Santa María Seminario, sobre la ruta PI06 en la mañana de este lunes. ¿De qué barrio son ellos? ¿Sabes? Paso Buenbé. ¿Vos sabes el nombre de ellos? Sí, Fabio Cañiza y Freddy Cañiza. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Fabio Cañiza y Freddy Cañiza. ¿Dónde se iban ellos? ¿Ellos dónde trabajan? Trabajan en el centro, al lado de la comisaría primera. ¿Hay una obra que están trabajando ahí? Sí. ¿No es la obra esa al lado de la ferretería? Sí, sí, esa misma. ¿Cuándo hubo el accidente la vez pasada? ¿Vos trabajas con ellos? Sí. ¿O de tu compañero trabajo? ¿Y vos cómo te llamas? Juan Osorio. Juan Osorio. ¿Ellos son tu vecino también o no? No, yo vivo acá en Arroyo, por nada. Ah, y te percataste que fueron tus compañeros, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Mal se fueron los dos? No, no tan grave. Gracias a Dios no les pasó nada malo, pero... Pero he visto que el cajo tenía... Se lastimaron. He visto que el cajo tenía sangre, no sé si era pintura, eso que... Sí, sangre tenía. Bueno, pero ellos también, decí vos. ¿Me avisaste a sus familiares? Sí, ya se fueron, ocho hermanos, uno ya se fueron. Ah, ya. Estuvimos otro hecho de accidente de tránsito. Casi en el mismo lugar, ¿no? Casi en el mismo lugar, en el día de la fecha, siendo las 6.20 horas aproximadamente. Eh, involucró una moto y un camión de una institución pública, ¿no? Sí, se produjo la colisión de una motocicleta contra un camión de la SAP. ¿Y la característica de la moto tiene del Valle? Sí, se trata de una motocicleta de la marca Star, de color azul, modelo CG, 125 cilindrada. Ya, ya. ¿Y el vehículo, el otro, un camioncito de la SAP, o no? Un camioncito de la marca Isuzu, que corresponde a la empresa de SAP. La SAP. ¿Tiene el número de la chapa por la duda de la moto? Sí. Eh, la motocicleta, el número de chapa, 283 AATK. Entonces, esos son los datos preliminares. Esos son los datos preliminares que estamos recabando por el momento. En el accidente involucró nuevamente una motocicleta, de lo cual dos hermanos se dirigían rumbo a su trabajo, impactando por el camión de la SAP, de lo cual se tuvo que trasladar a los mismos hasta el hospital regional, teniendo en cuenta las lesiones recibidas durante este accidente de tránsito en la mañana de este lunes. ¿Cuál es el caso?